Joder tonight voy a reservar una habitación en Orlando para estar más cerca aquí en Canabra. Bueno, ya no necesitamos que venga la mesera, así que solamente pasamos la tarjeta y ya está. Está bien el carro y... sí, no sé, acá hay un Hooters. De repente vamos a Hooters o hay un Olive Garden. Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Y bueno, el día de hoy es día domingo y yo estoy aquí, recién me acabo de bañar, así que me voy a secar el cabello. Ya me puse mi crema, mire, estoy usando esta crema que ven aquí, esta L'Oreal. Esta, la verdad que yo la encontré como hace unos meses y la verdad es que esta cremita me va muy bien para mi tipo de piel, así que porque mi piel siempre tiende a ser áspera porque... no sé, porque así es mi piel. Siempre mi piel de mi rostro ha sido bastante áspero. Y la única crema que yo siempre usaba pues era la Ponce. Así que la Ponce yo la utilizo para desmaquillarme en las noches y esta me la pongo antes de dormir y cuando me despierto antes de maquillarme también me pongo esta cremita y yo siento que me deja el rostro bastante hidratado. No sé por qué será, mi piel se reseca bastante y tiende a veces a como a pelarse. Entonces como que veo durante el día veo que ya se va pelando, pelando un poco así. Así que esta cremita me va muy bien. Me costó creo que... este... creo que me costó algo de $16 dólares y esta de L'Oreal. Así que si alguno de ustedes la quiere probar es muy buena. Y ahora me voy a maquillar. Tengo aquí ya mi espejito y quiero maquillarme porque vamos a salir. El día de ayer no les enseñé, pero... Ni siquiera me he despedido de ustedes. Pero cuando nosotros... ya... o sea, yo ya me había cambiado. Me había puesto mi pijama, todo para dormir, pero mi esposo y yo decidimos ir al bar. Entonces este lugar de aquí del hotel ya estaba cerrado, así que salimos hasta un bar aquí en Tampa que se llama Louis Bar. Fuimos a ese bar y hemos estado allí hasta casi las 2 de la mañana. Y sí, a esa hora regresamos, todo. Y eso ni les llegué a filmar. Pero bueno, miren, el día de hoy me puse esta blusita con mi blue jean. No sé si pueden ver, aunque la toalla está en el camino. Vamos a ver si saco esto. Y mi blue jean. Ya está, ya está poniendo mi blue jean. Lista para salir, pero me tengo que maquillar. Y sí, y les contaba que... Me desenfoqué. Miren, miren qué tal cestita de maquillaje. Eso es lo que viene en la maleta para poner, para engancharlo en la maleta. O sea, como a veces uno trae cremitas y cosas, se puede reabalsar y no sé si no puedo traerlo en esto. Pero, ¿saben qué? Yo últimamente ya no estoy usando nada de base, ni polvos, ni nada. Porque mi esposo dice que la base... Y es cierto. Ahora me acuerdo que mi mamá siempre decía, no, no te eches base. La base no, no. Porque mi esposo dice, o sea, cuando yo me echaba base, y eso que yo me echaba base una vez a las 500, mi esposo dice, se ve el rostro como que no se ve natural. Se ve como una película, como una pantallita, toda este... O sea, que se ve como pintado. Se ve demasiado pintado. Me decía, no se ve natural. Y yo, a ver, entonces un día vamos al bar y le vemos a una chica. Y yo le veo su rostro de la chica y su rostro de verdad que parecía todo pintado. Y mi esposo me dice, así es cuando, así es la base, me dice. Por eso es que no. Y le digo, mira su cara de, mira su cara de la chica, le digo. Este, parece que tuviese toda una, una mascarilla, le digo. Se la ve demasiado, este, se la ve, este, no se la ve, no se la ve como real. Su rostro no parece real. Entonces mi esposo me dice, así es cuando se ve como con la base, me dice. Por eso es que yo te digo que la base se ve poco, no se ve real, no se ve la piel natural. Y yo, ahhh. Y yo después dije, sí, de verdad que a la chica se le veía exagerado. Se veía como toda una película y desde allí ya no me pongo base. Ya no, ni siquiera me he comprado base. Tal vez una BB Cream, sí, la BB Cream te deja como que un acabado más natural, pero la base es bastante fuerte. La base sí te deja un acabado que, como yo le digo, como rostro de muñeca, pero la gente se da cuenta que es base. Entonces este, de todas maneras no es natural. Y bueno, ahora sí, lo que yo utilizo para maquillarme, les voy a enseñar acá. Yo siempre utilizo esto, este es el True Naked de Cover y en los tonos rosas. Y yo siempre utilizo, miren, este ya se me acabó. Así que utilizo este y este. Y estos son mis principales. Y así que me voy a maquillar y los veo un ratito. El ascensor hoy día vamos a hacer check out y estamos en un problema, que no encontramos hotel para Cape Canabral y tenemos que estar en Cape Canabral el martes. Así que creo que como va a ser el lanzamiento del cohete... Ay, miren, qué lindo. Se ve, se ve lindo este. Me gusta este ascensor, este hotel. Entonces como tenemos que estar ahí el 7 ya para el lanzamiento del cohete, entonces creo que por eso ya están llenos los hoteles. Estamos aquí en el lobby del hotel. Allá está el bar, como pueden ver. Y el día de hoy probé un nuevo labial. Este me lo regaló mi hermana para la Navidad. Y miren, no sé si se puede notar, aunque mi cámara no, como ya les conté, no es tan buena. Así que la calidad, la calidad del video no está saliendo bien. Y ¿saben qué? Me olvidé mi otra cámara, la profesional. Me la olvidé en el shop. Así que bueno, es con lo único que voy a sobrevivir este viaje. Y estamos acá sentados en el lobby tratando de decidir qué vamos a almorzar. Así que yo comida marina en este momento no quiero saber nada de comida marina. Nada, nada, nada. Así que mi esposo con mi esposo estamos viendo a ver qué vamos a comer. De repente, ayer en la noche comimos javache y estaba delicioso el javache. Así que de repente hacemos javache o de repente, no sé, hay de repente un restaurante peruano. Aunque eso quiero en la noche porque vamos a ir ahora para Orlando. Así que de repente vamos a un restaurante peruano. Y ahora vamos solamente a un bar para almorzar. No sé, vamos a verlo. Y hemos pasado los últimos 15 minutos buscando el carro. Porque mi esposa no se acordaba dónde lo había parqueado. O bueno, él tenía una foto, pero esa foto decía nivel 2. Y resulta que aquí hay nivel 3 y 2 del hotel y nivel 3 y 2 de visitantes o algo así. Así que me he caído en mi mal, me he caído en mi mal. Y ya, ahora sí, encontramos el carro. Suena pero poderoso. Miren, miren, ahí ya se va destapando. Ahora vamos a tapar el carro. Oh, ¿aquí? Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí se ve. Y empieza a salir. ¿Saben por qué? Porque está lloviendo. Y ya está. Agarró la lluvia en el convertible. Así que hemos tenido que taparlo. Y con un solo botoncito se empieza a tapar todo. Ay, qué lindo. Ay, yo quiero este carro. Y ya estamos aquí ahora en Chili's para almorzar. Ya son como las, casi las 3 de la tarde. Y miren lo que he pedido. Yo he pedido un bol de sopa. Y esta sopita es el Loaded Potato Soup. Y he pedido arroz. Es lo único que puedo comer ahora en el momento. Porque las frituras, eso no estoy muy, no estoy muy amigable con eso. Así que sopita y su arrocito, perfecto para mí. Así que eso es lo que voy a almorzar. Ahora le he pedido también mi cubito de naranja. Tampa. Yo diría que Tampa es un lugar bonito, ¿eh? Sí, 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 sí me gusta Tampa. Se ve bastante tranquilo. Pero hay, o sea, obviamente, como es ciudad, pues aquí en Florida tiene bastante gente, ¿no? O sea, obviamente, muchísima más gente que yo veo en mi vecindario, ¿no? Pero sí, es un vecindario, pero se ve un lugar bonito. Bueno, ya no necesitamos que venga la mesera. Así que solamente pasamos la tarjeta y ya está listos para pagar. Ajá, mi esposo está teniendo un problema ahí. Problema técnico. Y miren, este, ya mi esposo ya pasó la tarjeta todo y ahora te preguntan si quieres tu recibo. Ya, obviamente, mi esposo ya dejó la propina y todo. Así que nosotros no queremos recibo. Bien, listo, a ver. Bien. Bien. Continuar. Ok, ok, no quiero más survey. Skip survey. Ahora sí ya pagamos y la mesera no tiene que venir, no tiene que hacer nada. Así que nosotros solamente nos paramos y nos vamos. Ahora sí acabamos de llegar al nuevo hotel y miren, nos han dado y ya pasó algo. ¿Ven ustedes mi cabello que está todo mojado? Es porque está lloviendo. Bueno, salimos de Chili's y el día de ayer yo había, este, yo había reservado. Mi esposo me dijo reserva un hotel en Orlando. Entonces yo le dije, ok, yo voy a reservar a través de la aplicación, ¿no? Hotel Tonight, voy a reservar una habitación en Orlando para estar más cerca a Cape Canabral. Porque no queremos estar solamente en un lugar. Entonces, a menos que ya sea el día que tenemos que estar en Cape Canabral, de lo contrario, el día de hoy estamos en Orlando. Entonces, yo hice el booking del hotel y cuando nos damos cuenta, mi esposo me dice, solamente somos, este, bueno, habíamos manejado ya por el highway y todo. Y me dice, solamente faltan 10 minutos para Orlando. Orlando, me dice, y yo le digo, sí, según el, ay, me asusté, ay, me asusté, me asusté. Me asusté, parecía que acá era el vecino. Y, y ya, entonces mi esposa me dice, eso no es Orlando. Y, y nosotros estábamos ya entrando para hacer el, para, para entrar al hotel y es como, es todo un resort. Entonces yo, como que, ay, que no parece Orlando porque Orlando es más ciudad a ciudad y esto parece como un resort. Y lo que pasa es que yo a la hora de buscar en Orlando a través de Hotel Tonight, no me había dado cuenta y había, y total que estamos ahora en Celebración, Celebration. Y Celebration está a 10 minutos de Disney. O sea, es decir, que yo empecé a hacer el booking en el mismo Orlando, hice el booking a 10 minutos de Disney, que obviamente desde Orlando hasta Disney, pues todavía estamos como a 39 minutos de donde queremos ir nosotros. Así que ya, ni modo, vamos a pasar esta noche aquí. Y miren, les voy a enseñar el hotel. Tenemos esta habitación, aquí está. Está por ahí la cama. Tenemos aquí un jacuzzi. Después por aquí está, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Y aquí está la ducha, el inodoro. Esto. Por aquí están nuestras maletas. Acá tenemos la cocina. Miren, hasta esta cocina nos han dado todo esto. Tenemos mesa, tenemos sofá. Y todo esto lo encontré a través de la aplicación de Hotel Tonight. Y por allí, no sé qué hay. Está el bosque, creo. Ay, miren, ahí hay unas sillitas. O sea, tenemos un balconcito, pero está lloviendo. Así que el balconcito no nos sirve en este momento. Aquí hay otro televisor, unas sillas. Y miren, todo esto a través de Hotel Tonight. Ahora hemos vuelto a salir porque tenemos que ir a cenar. Este, yo dormí un ratito. Hemos dormido con mi esposo como 40 minutos antes de la cena. Y sí, ahora nos estamos yendo menos mal para la lluvia porque hubieran visto ustedes todo el camino. Todo el camino. O sea, en la lluvia no podíamos disfrutar el clima como se debía. Pero ahora sí, ya pasó la lluvia y nos vamos. Creo que queremos comer hoy día habachi. Ya estamos llegando a Kobi. ¿Será Kobi? Kobi, Japanese Steak House. Y vamos a ver. Yo quiero un habachi de verduras, nada más. Yo generalmente como habachi de verduras. Una que otra vez de pollo, pero ahorita no estoy para comer pollo. Yo no me he peleado con el pollo. Ya estamos entrando. Nosotros ya íbamos a entrar y vemos un cartel que dice cerrado. Y nosotros, no. Hemos manejado desde donde estamos. Hemos manejado 20 minutos. Y bueno, y si me ven despeinada, vean, es porque todo el... Todo el aire se lleva mi cabello acá en el carro. Y sí, no sé, acá hay un hooters. De repente vamos a hooters. Hay un olive garden. Hay un olive garden, también. Y bueno, estamos ahora en Friday's. Y aquí en Friday's lo que he pedido es una sopa de white... Esa es el white cheddar con bronquitis. Esa es la que voy a cenar el día de hoy. Voy a tomar agua. Estoy tratando de no tomar gaseosa. Nada de gaseosa. Porque la gaseosa no es buena. Contiene demasiada azúcar. Así que sí, eso es lo que voy a cenar. No puedo esperar. Y hay acá un postre de Friday's. Que les enseño. Es el red velvet. Sí que se me antojó, pero después dije, no, Sandrita. No, no, no. Miren, es el red velvet. ¿Ven ustedes? Tan, tan, tan. Red velvet que viene con helado. Y yo quería ser el red velvet, pero después dije, no, Sandrita. No hagas esas cosas. Así que no, no lo voy a pedir. Y yo, después de esto, ya es como las 10 de la noche. Bueno, entonces ya nos vamos a dormir hasta mañana. Porque mañana es el lunes. Y yo tengo que trabajar un poco. Mi esposo también tiene que trabajar un rato. Un rato, dos o menos, dos horas. Tiene que trabajar él. Y después de eso nos vamos para Orlando. No, estamos ahorita en Orlando. Hemos tenido que venir desde Celebration hasta Orlando para conseguir Friday's. Y mañana tenemos que venir a Orlando. Y de aquí nos vamos para Cocoa Beach. Y esta es la sopita de white cheddar, de queso cheddar con brócoli y con su galletita y su agüita. Eso es lo que estoy cenando el día de hoy. Es una sopita nada más. Regresamos de cenar. Miren cómo está todo mi cabello despeinado. Porque, sí, el viento se llevaba mi cabello y yo estaba en el carro. Y, bueno, mi esposo va a hacer su video ahora. Ahora sí, ya me voy a dormir. Ha sido un día largo, aunque no sé qué tan largo parece en el video. Yo creo que en el video, bueno, es que en el video yo firmo partecitas, partecitas, pequeñitas, pequeñitas de lo que hacemos en el día. Pero ha sido un día bastante largo para mí. Y ahora vamos a ver una película antes de ir a dormir. Y, bueno, conmigo será hasta el día de mañana. Porque mañana nos vamos a Orlando. Y, bueno, conmigo será hasta el día de mañana.